Soy el Capitán Sepúlveda, comandante del equipo Fuerzas Comando Panamá 2024. El día de hoy quiero enviarles un saludo por habernos acompañado durante todo este proceso de entrenamiento y poder demostrar que Colombia nuevamente son las mejores fuerzas especiales del continente. Vamos a ser la mejor representación de nuestras fuerzas militares y de nuestro país Colombia para que todos nos sintamos orgullosos de este equipo que día a día se entrena cada vez mejor para obtener los mejores resultados. Muchas gracias por su apoyo. A1 Gracias, mi general. A, 2 Soy el Sargento Viceprimero de Infantería de Marina John Velázquez Jairo Yair y me siento orgulloso de representar a Colombia, a las Fuerzas Militares, a mi Armada Nacional en esta nueva edición de Fuerzas Comando Panamá 2024. A4 Buenos días, Capitán Sepúlveda me presento. Buenos días. Complepencia número 1. Número 2, mi general. 1 Toda mi general. Buenos días, técnico de segundo Calderón Reyes, no es crucial. Complepencia número 6, mi general. Mucho admirante, buenos días, Capitán Sepúlveda. Mucho admirante, buenos días. Castillo Sanabria de Mauricio, competidor, asaltante y TAP del equipo de Fuerzas Comando. Este año, 2024, vamos a participar en Panamá para traer la treceava estrella para nuestro escudo de Fuerzas Comando. Vamos con todo el honor, el sacrificio de representar a todos los colombianos y sé que este año vamos a traer nuevamente la victoria. Nuevamente, John. General, muchas gracias. Muchas gracias, mi general. 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 Gracias, mi general. Gracias, mi general. Gracias, mi general. ¡Suscríbete al canal!